Alrededor de las 6 de la tarde del 27 de septiembre del año 2004, Anna Vermeyer salió de su casa pero nunca más regresó. Supuestamente iría a un mandado y solo se tardaría un par de minutos. Al regresar tenía pensado asistir con su hija a un centro comercial para ir de compras y pasar un tiempo juntas, como siempre, más no sucedió así. Como su madre no aparecía y estaba cayendo a la noche, Patricia dio aviso a su padre, José Manuel, para ver si de casualidad él podía contactarla. No lo logró. De modo que ambos iniciaron a llamar a todos los conocidos. Quizás se había dirigido a casa de uno de ellos. La respuesta que recibieron fue siempre la misma, no la hemos visto. De pronto, Patricia recordó el lugar a donde había dicho su madre que iría, un edificio de nombre Atalaya, ubicado en la ciudad de Barcelona, unos 10 minutos caminando, relativamente, digamos que cerca. Al Atalaya, el hombre de familia acudió con su hijo mayor, Tomás. La joven se quedó en casa esperando a que apareciera de milagro Ana, su progenitora. Una vez en la entrada, José Manuel le preguntó al guardia del edificio por su esposa. Le enseñó una foto. El hombre asegura haberla visto entrar minutos atrás con rumbo al apartamento que alquilaban. Pues resulta que Ana tenía un departamento a su nombre, mismo que rentaba a quien lo necesitara para tener, digamos, un ingreso extra. Después de todo, ni siquiera lo utilizaba, ya que tenía otra vivienda junto a su marido, donde vivía con su familia. Al subir a buscar a Ana, José Manuel y su hijo se encontraron con la inquilina llamada Carmen Badía, quien le dijo que, si bien había acordado reunirse con esta mujer, esta nunca había llegado. Todo estaba resultando sumamente extraño y a la vez desconcertante. ¿Cómo era posible que hubiese podido desaparecer de la faz de la tierra? ¿Cómo es que solamente el guardia del atalaya la había visto? A la mañana siguiente, el hombre de familia acudió a una estación de policía de la localidad para denunciar la desaparición de su mujer. La búsqueda se extendió por toda Barcelona. Familiares, amigos, seres queridos y personas que se sumaron llenaron con carteles de Se Busca la Ciudad. Fue hasta el 7 de octubre que se tuvieron nuevas noticias. Las autoridades encontraron el cuerpo lamentablemente sin vida de una mujer envuelto en una bolsa de plástico, amarrado con un cable de color rojo, mismo al que le faltaba la parte del brazo izquierdo del codo para abajo, característica con la que contaba Ana desde su nacimiento. Tras realizar los estudios correspondientes, lamentablemente se comprobó que el cuerpo de era de la mujer de 53 años de edad que se hallaba desaparecida desde el 27 de septiembre. Había sido golpeada mortalmente con un objeto contundente en la cabeza. Entre los hallazgos que más intriga causaron fue el del cabello de un hombre, posiblemente el responsable de que le arrebatara la vida a la psicóloga jubilada. ¿Por qué alguien querría acabar con la vida de Ana? Se preguntaban los investigadores del caso Confundidos. Tan solo tres días transcurrieron y la inclina del departamento de Ana apareció. Aseguraba que, antes de su desaparición y deceso, la mujer le había vendido la propiedad en 600 mil euros, cerca de 12 millones de pesos mexicanos. Incluso tenía el contrato firmado por Ana. ¿Coincidencia o mal momento para presentarse? La pregunta del millón. Por ello, se le comenzó a investigar como posible sospechosa de lo que le había pasado a esta psicóloga. Con las indagatorias se descubrió que Carmen contaba con pasado criminal. Había estado en prisión por provocar un incendio en una propiedad en la que se quedó con el seguro. Además, por si fuera poco, quien fuera su esposo había fallecido en circunstancias extrañas y ella había heredado todos los bienes materiales por consecuencia. Badía tenía todo en contra y no había hecho más que ponerse en el ojo del huracán al presentarse con el supuesto contrato de compraventa. Los detectives asignados al caso tenían todo claro. Para ellos, Carmen tenía algo que ver. Por ello, intervinieron en el teléfono de la mujer en busca de que dijera algo que le inculpara. Un año entero pasó y nada. Todo hasta que un día, a la sospechosa se le salió platicar cómo había terminado con la vida de Ana mientras conversaba con una amiga. Contó cómo la había ingresado al departamento solamente para después llevarla al baño, donde al borde de la tina le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un martillo. Después, la envolví en un plástico azul y la enrollé con una sábana. Fue lo que dijo Badía. Con esas pseudo declaraciones fue más que suficiente para arrestar a Carmen, pues los relatos coincidían con la condición en que fue localizada el cuerpo de Ana. Pero estaba claro que no había actuado sola. Por eso, también se detuvo a Anabel Toyas y a Joan Cespulges. Con más investigación, las autoridades lo comprobaron todo. El cabello del hombre encontrado en el cuerpo sin vida de Ana era nada más y nada menos que de Joan. Luego, un análisis de caligrafía arrojó que, si bien la firma en el contrato sí correspondía a Ana, la había hecho firmar a la fuerza entre varias personas. Con la reconstrucción de los hechos, se comprobó que los tres habían participado directamente en que esta mujer perdiera la vida. Carmen Badías y Joan fueron condenados a 24 años de prisión. Tuvieron que pagar además una indemnización de un millón de euros a la familia. Por último, Anabel fue absuelta por falta de pruebas que comprobaran su complicidad en el homicidio. Joan falleció en el año 2012, a los 85 años de edad, cuando cumplió su condena en prisión. Badía sigue en la cárcel, pero poco a poco se ha ido disminuyendo su sentencia.